Señores, déjenme decirles que para mí es un honor tener la oportunidad nuevamente de presentarles a un grupo que se ha convertido en un trending topic en todas las redes sociales. ¿Se recuerdan? La semana pasada les dije que tenían 22 seguidores en Twitter. Señores, es increíble. Hoy en día tienen 23. ¡Fuerte el aplauso para los raperos del momento! ¡Chicho y Nano! Un, dos, tres, y... La gente nos adora, toda la multitud, ya quieren que vayamos a Premio Juventud. Por la alfombra roja, los dos deshilaremos, ya todas las chamacas las desmayaremos. Vamos a ganar en todas las categorías, por nosotros votarán tu hermana y tus tías. Y si no nos invitan, así está la cuestión, armemos la protesta frente a mi visión. Chicho y Nano, Chicho y Nano, aunque somos igualitos, no somos hermanos. Chicho y Nano, Chicho y Nano, juntemos los anillos y a darnos las manos. No vemos el problema, tampoco el alboroto. En belleza latina, con lo de la foto, como hubiese querido hacer la foto yo. Esa jeba está bien buena, no usaron Photoshop, las poses son hermosas, son una chulada. Vimos que en la foto la chamaca está encuerada. Ahora hay que votar, con inteligencia, para que esta muchacha llegue en la competencia. Chicho y Nano, Chicho y Nano, aunque somos igualitos, no somos hermanos. Chicho y Nano, Chicho y Nano, juntemos los anillos y a darnos las manos. Un dominicano, allá por Nueva York, tuvo la gran suerte de ganar el Powerball. Es mucho billete, el de la lotería, hoy con tu ato cuarto, compra juyería. Básate el dinero, comprando mamá Juana. Oye tiguerazo, no tienes una hermana, no te olvides de nosotros, somos casi como hermanos. Somos Chicho y Nano, tus parientes cercanos. Chicho y Nano, Chicho y Nano, aunque somos igualitos, no somos hermanos. Chicho y Nano, Chicho y Nano, juntemos los anillos y a darnos las manos. Y para cantar en Premio Juventud, no iremos solos, sino con DJ Mangú. Chicho y Nano, Chicho y Nano, aunque somos igualitos, no somos hermanos. Chicho y Nano, no somos hermanos. Por favor, para estas prácticas, para ahí, para ahí, brother, para ahí, para ahí. Para ahí, brother, man, y que pare, brother. Bueno, bien, ¿qué tal? Mucho gusto, mucho gusto, pana. Por favor, Johnny, por favor, pana, por favor, por favor. Permiso, permiso, permiso. Por favor. Permiso, permiso, chicho. Permiso, papi. Por favor. ¡Un pedazo! ¡Seguridad, seguridad! ¿Quién es Chichi? Queremos agradecer infinitamente este cariño, este agradecimiento. Es todo, la verdad. Y así no miento. O sea, estamos sumamente felices porque gracias a mi papi, compramos ya un fan más. Exacto. O sea, ya tenemos 23 fans en Twitter. Y todo esto se lo debemos a que nuestros padres le pagan a Antacarina, la que nos maneja todas las redes sociales. Oye, ya está organizadísimo eso de premios juventud, ¿eh? O sea, mi papá ya rentó el... ¿Cuál rentó? Él ya nos los prestó. ¿Qué te prestó? Vamos a llegar ahí, a donde es Primo Juventud, la limusina está puesta, ¿eh? O sea, y va a ser la limusina rosada como tipo Zebra. Oye, gracias. Pero hoy queremos decirle a DJ Beth que desafortunadamente está enfermo, pero hoy tenemos al representante de nuestra nueva disquera, Plátano, Power Record, DJ Mango. ¡Aplausos! Y ahora vamos a una pausa diciendo que bien, brother, que bien, brother, oye, somos grandes, somos grandes, chicho y nano, aunque somos igualitos, no somos hermanos, chicho y nano, por favor, esa chama que las quiten, brother, no canto así, no canto así, no canto así, no canto así, no canto así.